De parte del Ejecutivo hemos venido escuchando el mismo discurso de victimización desde hace varios meses. No han cambiado el libreto, es la misma narrativa, la misma acusación, los mismos cuestionamientos. Atacan al mensajero, pero no el mensaje, ¿es cierto? Solamente hemos visto ataques personales contra congresistas, incluso de mi bancada, contra la fiscal de la Nación. Pero sobre los hechos, materia de investigación, materia de la denuncia, no se han pronunciado. Que hoy la fiscalía entrega las pruebas para tantos vínculos delincuenciales, siendo parte de una aparente organización criminal. En este caso el Congreso de la República tiene que actuar de inmediato y no esperar tanto tiempo. Hemos sido realmente muy lentos ante este tipo de situaciones y no hemos tomado decisiones. Yo invoco la madurez política de mis colegas parlamentarios para que este sea el inicio de cualquier procedimiento. Bueno, y para tener más claridad...